Muy buenas noches, es un gusto darles la bienvenida al debate presidencial organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala AGG en la alianza con Prensa Libre, Guatevisión y Emisoras Unidas. Yo soy Felipe Valenzuela y estoy aquí para facilitar la comunicación de este debate, para que los candidatos hoy invitados a que traigan sus propuestas, puedan contraargumentar, puedan contarle a la audiencia lo que realmente tienen pensado para este momento tan difícil, tan histórico, pero de gran oportunidad para Guatemala. En aras del tiempo, para que podamos ir avanzando, quiero presentarles a Julio Gracioso, que es el director del programa cívico de la AGG, para que dé una bienvenida y que ustedes se formen una idea del por qué es que este debate existe hace ya muchos años. Así que, señor Gracioso, por favor, adelante. Buenas noches, estimada audiencia que nos sintoniza a través de Guatevisión y Emisoras Unidas. Un atento y respetuoso saludo a los señores miembros del Cuerpo Diplomático y Consular y organismos internacionales acreditados en Guatemala. Señores candidatos a la Presidencia de la República, que nos honran con su presencia. Señor Luis Felipe Valenzuela, estimados socios de la Asociación de Gerentes de Guatemala, de las Cámaras de Industria, de Comercio, del Agro, de la Construcción, de AGEXPRONT, y de Cámara Empresarial de Comercio y Servicios. Señores representantes de los medios de comunicación, invitados especiales aquí presentes. Sean todos bienvenidos a la novena noche cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que se realiza como conclusión de la fase previa a la primera vuelta electoral, en la que se llevará a cabo el debate entre los contendientes a la Presidencia de la República, seleccionados de conformidad con la última encuesta de prensa libre, y de acuerdo a la normativa que fue enviada a todos los candidatos a presidente en este proceso electoral. Esto no significa que puedan existir otros candidatos que tengan posibilidades de estar dentro de este rango de intención de voto por parte de la ciudadanía, con base en otros métodos de medición. El programa de contribución cívica de la AGEXPRONT, con casi 35 años de trayectoria, ha buscado siempre, de manera imparcial y propositiva, abrir espacios de debate y comunicación sobre los principales problemas que enfrenta el país, con el objetivo de lograr que los guatemaltecos votemos de una manera responsable y consciente para el beneficio de Guatemala. Este año, este programa cívico, denominado Elecciones 2015 por el futuro de mi país, participo, voto, exijo, ha contado con la estrecha cooperación de las cámaras de industria, de comercio, del agro, de la construcción de AGEXPRONT y de SECOMS, así como los grupos de jóvenes que nos apoyan, en especial Guatemala Activa y Jóvenes por Guatemala, a quienes valoramos y apreciamos por el aporte brindado. Agradecemos también a quienes nos acompañan esta noche, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, Roberto González, de la coalición Creo Unionista, Lizardo Sosa, del partido Todos, Suri Ríos, de Visión con Valores, y Jimmy Morales, del partido FCN Nación. La semana anterior, se recibió la carta del candidato Manuel Valdizón, del partido Libertad Democrática Renovada, en la que presentó sus excusas para no asistir a este debate. Hoy, Guatemala está viviendo días muy difíciles, pero tenemos la convicción que los guatemaltecos somos capaces de salir adelante con la contribución que cada uno realice desde su campo de acción. Queremos escuchar los planes de los candidatos que buscan la primera magistratura del país, quienes seguramente saben del clamor de la población que exige cambios al sistema político y que no quiere promesas falsas en los temas trascendentales del país. Cada evento electoral debe ser visto y vivido como una fiesta cívica. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Pero más aún, debemos luchar para que nuestros hijos tengan la oportunidad de vivir con entusiasmo y positivismo los procesos electorales que están por venir. En nombre de la Junta Directiva de la AGG, expreso nuestro agradecimiento a Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Mr. Music y Mr. Films, al moderador de esta noche, Luis Felipe Valenzuela, a Ricardo García Santander, a los panelistas que han participado en cada evento, en especial a Nicolás Virsi, Daniel Herring y Filip Chicola. A la audiencia, le reiteramos nuestro agradecimiento por su sintonía a este evento, por medio de Emisoras Unidas y Guatevisión, así como a quienes participan a través de las redes sociales. Muchas gracias. Es momento de dar paso, entonces, al debate. Es importante que todos conozcan cuáles son las reglas del juego y cómo es, cómo vamos a armar la dinámica, de tal manera que los candidatos puedan, como les dije antes, mostrar sus ideas, mostrar sus propuestas, mostrar qué quieren o qué pueden hacer por Guatemala. Inicialmente, hicimos hace aproximadamente 10 minutos un sorteo, por medio del cual determinamos el orden como vamos a ir preguntando. Esto se hizo de manera transparente con todos los candidatos, como se ha hecho en otras ocasiones, y se ha determinado el orden siguiente. El primer candidato que recibirá una pregunta será Jimmy Morales. El segundo será Lizardo Sosa. La tercera será Sandra Torres. El cuarto será Roberto González. La quinta será Suri Ríos. Esto, de manera rotativa, se irá repitiendo, y salvo que el moderador, es decir, su servidor, tome una decisión para darle justicia a la dinámica, se cambiará. De lo contrario, no. En cada pregunta que se formule, cada candidato dispondrá de minuto y medio para poder esbozar su idea y plantearla de manera concreta. Las preguntas, de hecho, serán planteadas de tal manera que el candidato no tenga más opción que ser directo. Y cuando el candidato no contesta la pregunta, o cuando levante la mano por alusión y no haya sido aludido, o cuando levante la mano para querer debatir y no debata, yo no lo voy a interrumpir, pero sí voy a dar mi opinión al final en cuanto a que si no siento que la pregunta se contestó de la manera como se planteó, o si yo percibo que no está debatiendo, se lo haré ver. Porque esto es en aras y en respeto al planteamiento que hemos hecho de debate. Esto no es un foro, es un debate. Importante también que ustedes sepan que pueden seguir por las redes sociales de los tres medios participantes este debate y que hay un hashtag correspondiente para que esto se vuelva tendencia. Es debate AGG y ustedes pueden seguirlo. Por otro lado, también algo que es importante que les cuente. Vamos a hacer ahora una interacción y una manera de ir midiendo cómo la gente percibe las respuestas de los candidatos. Y esto se puede votar por medio de las redes sociales de Guatevisión. Y si usted quiere votar y le parece que está respondiendo bien Lizardo Sosa del Partido Todos, tiene que hacerlo por medio de hashtag debate AGG todos. Si a usted le parece que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, lo está haciendo de una manera más directa y mejor, para votar por ella es debate AGG UNE. En el caso de Jimmy Morales, de FCN Nación, si a usted le gusta lo que le está diciendo y le parece que contestó mejor, entonces es debate AGG FCN. El mismo caso, si a usted le parece que es Roberto González el que va mejor en sus respuestas, para votar por él es debate AGG Creo. Si es Suri Ríos, de viva, la que le parece que lo está haciendo de una manera más acertada, entonces vota por ella de manera así. Debate AGG, viva. Espero que las reglas estén absolutamente claras y voy a dejar la cámara un momento para ver a los candidatos. ¿Estamos listos para empezar? Bueno, entonces, por el orden. El candidato Jimmy Morales, de FCN Nación, el primero que recibe una pregunta. Señor Morales, la corrupción es la cohesión, entre los políticos, según el comisionado Iván Velásquez, el titular de la CICIG. Mencionen, por favor, dos acciones concretas para evitar que si usted gana las elecciones, su gobierno se convierta en un latrocinio total en el que se le siga robando a la gente. ¿Cómo va a evitar eso? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hemos propuesto cero tolerancia a la corrupción como parte de base de nuestro proyecto de trabajo. Contrataciones y compras a puertas abiertas para que sean los medios de comunicación los garantes de la sociedad de qué se está comprando, quién lo está vendiendo, quién es el responsable de la compra, la cantidad y la calidad. Asimismo, estaremos dando interacción con auditorías internas de parte del Ejecutivo, directamente de la Vicepresidencia, para que estas auditorías puedan tener también el registro de todas las cosas que se están comprando y contratando por parte del Ejecutivo. Si todo esto se da y logramos que la sociedad tenga una participación a lo que le llamamos participación ciudadana en auditorías sociales, creemos que la observación de la población nos va a recobrar la moral para poder confiar nuevamente en las instituciones. La Presidencia y el Ejecutivo es la unidad nacional, es el que tiene que mostrar el liderazgo real y si desde la Presidencia se empieza con ese tipo de acciones, creemos que se logrará esa confianza. Desde la misma Casa Presidencial nosotros estaremos planteando la reducción de los salarios precisamente del presidente y del vicepresidente como muestra de una voluntad en la administración pública de austeridad y al mismo tiempo de transparencia, mostrando que no andamos en busca de dinero, sino que andamos en busca de una administración adecuada. Gracias, señor Morales. Comenta Suri Ríos de Viva. No me parece la auditoría interna por parte de la vicepresidencia porque ya hemos visto el resultado en este gobierno de una auditoría interna. Una auditoría tiene que ser externa, por eso nosotros hemos propuesto un organismo internacional que audite precisamente el informe a la población a quién se le compra, por qué se le compra, cuánto se le compra y cuánto se le pagó. Por otra parte, la Contraloría General de Cuentas únicamente audita procesos, pero no resultados en la gestión. Tampoco me parece únicamente que el presidente y el vicepresidente se baja en el salario. Eso tiene que ser una política interna, un ejemplo desde la cabeza y todos los cuadros superiores, porque Guatemala está en crisis, tiene una crisis económica y todo se empieza a hacer con el ejemplo. Ahí es donde empieza la lucha contra la corrupción. Alusión directa a Jimmy Morales, 45 segundos para contestar. Que la vicepresidenta actual haya ejercido muy mal a su administración no significa que el doctor Jafet Cabrera también lo haga. Está respaldado por todo un pasado de honorabilidad y nosotros creemos que es efectivamente la vicepresidencia la encargada de la transparencia nacional, no una secretaría adicional. Adicionalmente, nuestro vicepresidente no tiene ninguna tacha como si lo tienen otros partidos que hoy por hoy ni siquiera están presentes acá. Nosotros creemos que toda auditoría que se haga debe ser responsable del Ejecutivo. Segundo comentario de la ronda, Lizardo Sosa, partido Todos. Tendría dos comentarios. Uno, es innegable que hay un cordón umbilical entre la corrupción y el sistema político corrupto. Y tengo la impresión de que si no se ataca frontalmente el tema del sistema político corrupto, es poco lo que se puede hacer en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, me gustaría saber cómo es que está pensando don Jimmy Morales atacar el problema del sistema político corrupto. Y el otro es que francamente me parece populista y hasta de mal gusto ofrecerse bajar los salarios. Según los datos de ISEFI, son 5 mil millones los que se van en corrupción, según nuestros datos son 12 mil millones. Bajar 10 mil, 15 mil que salen no resuelve el problema, yo más bien creo que es una cuestión de carácter populista que no la veo de buen gusto en este foro. Por alusión, en este momento tiene alusión el candidato Jimmy Morales te voy a dar la palabra, pero ya había levantado la mano la candidata de la UNED Sandra Torres. Esto implica que en esta pregunta vamos a escuchar a Jimmy Morales por alusión directa y a Sandra Torres y después pasamos a otra. Así que señor Morales por alusión directa. Muchas gracias. Efectivamente no es populismo, es simple y sencillamente un clamor popular. Si ustedes se van a las redes sociales y se van a todos los sectores de la población, hay un clamor popular porque los gobernantes y todos los empleados públicos tienen hoy sueldos extravagantes. Aquí hay muchos que ya ocuparon una posición pública y nunca en su vida han realmente visto cuál es el sueldo mínimo y muchas poblaciones donde ni siquiera tienen el sueldo mínimo. No es una reacción populista, es un clamor popular y yo estoy claro que si devuelvo 100 mil quetzales al mes, eso nos va a dar 1 millón 200 mil al año y 4 millones 800 mil en todo el periodo que no es suficiente pero sí es una excelente muestra de voluntad para poder generar credibilidad en la población. El debate promete. Vamos ahora con Sandra Torres de la UNE y pide la palabra Roberto González, tomo la decisión como moderador de dársela, así que Sandra Torres, adelante. Buenas noches a todos. Yo pienso que lo que está planteando el candidato Morales es como quitarle un pelo a un gato. En realidad el salario de un presidente de una vicepresidente no es significativo y creo que está confundiendo el salario mínimo con el salario de un funcionario. Yo creo que son dos cosas distintas. Si bien es cierto, todos estamos conscientes que hay corrupción en el Estado, lo estamos viviendo hoy con el ejemplo que el presidente está dando y hoy una vicepresidenta en la cárcel. Eso es inaceptable y no lo podemos tolerar. Y eso significa que los candidatos que hoy estamos aquí debemos de hacer planteamientos serios, contundentes y determinar los... Solo la mitad de los argumentos de la señora Torres fueron realmente un contraargumento. Roberto González, 45 segundos. Yo creo que basarse únicamente en transparencia para combatir la corrupción es totalmente limitado porque este gobierno de forma transparente fue corrupto delante de todas las narices de todos los guatemaltecos hizo lo que hizo y en ese sentido se necesita no solo la transparencia sino que el control, el establecimiento de sanciones mucho más drásticas para la corrupción y sobre todo eliminar la discrecionalidad que existe en el funcionario público que es la cancha en el cual se desarrolla la corrupción. Y solo quisiera corregir a la candidata Azuri Ríos la Contraloría de Cuentas lo que hace es auditar exclusivamente resultados y no procesos. Precisamente una necesidad que tiene el país es que la fiscalización y la Contraloría vaya precisamente a los procesos y no solo a los resultados. Se acabó el tiempo hay alusión directa a Azuri Ríos de Viva. 45 segundos. Sí, ve procesos la Contraloría de General de Cuentas y por eso extiende finiquitos a todos los funcionarios que han hecho su labor o no. Pero además de eso por eso es que se discute tanto que los programas de gestión por resultados no son auditables. Entonces por eso es que nosotros queremos una auditoría que no solamente vea procesos como la Contraloría sino que también los resultados que hacemos como servidores públicos. En su hashtag usted puede empezar a seguir esto en el debate AGG esto que sí empezó como un debate no como un foro. Le agradezco a los candidatos que hasta el momento hayan tomado en serio el formato y que podamos ver esta circulación de ideas que es lo que yo creo estoy convencido la gente está esperando de esta dinámica. Lizardo Sosa de todos recibe ahora la siguiente pregunta. Licenciado Sosa por favor cuéntenos de tres específicas medidas que usted tomaría para evitar la evasión fiscal que es cuantiosa en este país. Adelante. Mira hay una que es categórica y es una lucha frontal contra la corrupción es imposible y no hay no hay autoridad moral de ningún presidente de la república exigirle al pueblo de Guatemala a los contribuyentes el pago ni siquiera de los impuestos actuales cuando se estaría recibiendo un gobierno totalmente infestado de corrupción imposible pedirle a la gente que pague más impuestos que mejore la carga fiscal si sabemos que tenemos un gobierno que está con graves problemas de corrupción por eso es que creo que comienza con una lucha frontal contra la corrupción estrechamente ligado a la reforma y depuración del sistema político con resultados a los seis meses de gestión entonces sí el presidente puede pedirle al pueblo con explicaciones ya tenemos 100 150 en la cárcel ya tenemos 50 juicios de extensión de dominio en marcha hay resultados en la lucha contra la corrupción ya se hizo la reforma del sistema político entonces puedo decirle al pueblo cuáles son los objetivos de gasto y por qué el pueblo debe de pagar no sólo los impuestos actuales sino de repente hay ánimo y suficiente moralidad tributaria como para aceptar un nuevo tributo pero antes de combatir la corrupción yo no me atrevo a hablar de la fiscalidad comentarios de Sandra Torres de la UNE repito estoy hablando de medidas concretas para evitar la evasión fiscal en Guatemala bueno en primer lugar el estado tiene los suficientes instrumentos para poder implementar y poder controlar los actos de corrupción y la evasión y el combate una lucha frontal contra la corrupción obviamente no es necesario sólo los instrumentos técnicos es necesario también además de lo técnico la decisión política la voluntad política y eso nace desde el ejemplo recaudar lo que es necesario es importante y como decía Lizardo no es necesario y coincido con él cobrar más impuestos pero sí cobrar lo justo cobrar lo que es necesario y además hoy por hoy con la corrupción y con los problemas que hay ese dinero está haciendo falta para la salud educación y para la seguridad comentarios de Roberto González de coalición Creo Unionista bueno yo creo que la evasión fiscal concretamente del lado de la SAT tiene que aplicarse una integración de los sistemas de cómputo que permitan verificar en los agentes económicos o en las empresas los inventarios y las compras y que estas dos cantidades de volumen de ventas donde se aplican los impuestos estén debidamente controlados de manera que no existan más ventas y después resulte que en los inventarios esté el producto viceversa ese es un tema concreto de sistematización en la superintendencia de administración tributaria otro tema importante es las aduanas actualmente sólo el recinto aduanero tiene una sola entrada y una sola salida y comparte con todos los furgones con todos los contenedores una serie de puertas que corresponden a la administración del puerto de la marina y otras entidades en donde se pueden salir los furgones sin ningún control el debate como ustedes lo escucharon al principio contempla que haya dos comentaristas y dos que puedan debatir ya levantaron la mano dos de los candidatos y vamos a ir rápidamente con ellos porque ya estamos muy cerca del corte sur y ríos de viva para contra argumentar precisamente luchar contra la corrupción está bien pero para eso tenemos que eliminar la discrecionalidad con una automatización de sistemas con controles automatizados en aduanas para promover confianza y con protocolos de seguridad virtual no puede ser que tengamos una donación por ejemplo de la comunidad internacional de un contenedor que lee cada vehículo cada camión que entra a las aduanas y que no se utilice por cuánto tiempo más entonces la lucha contra la corrupción sí con medidas de hecho pero también con medidas técnicas yo le ruego a los candidatos que al levantar la mano se comprometan a contra argumentar de lo contrario yo tendría que decir como en este caso que no hay un contraste en las opiniones Jimmy Morales FCN Nación levantó la mano espero que de verdad debata en el caso de la señora Sandra Torres se está hablando de luchar contra la corrupción pero nunca dio ni siquiera una evidente acción que se debe tomar definitivamente se tienen que tomar las aduanas y caso está claro con el tema de la línea que no es nuevo viene desde el señor Moreno que tiene que ver también con temas del FRG que ya también gobernó dentro de todas las cosas que se tienen que hacer y es evidente es sistematización total para que puedan haber verdaderos controles y lo más importante la lucha contra la corrupción tiene que ver con justicia de nada sirve todo si no hay procesos en donde hayan culpables y sean metidos a la cárcel y que devuelvan con creces lo que se roba repito por favor el debate tiene que ser lo más directo posible en este caso hay una alusión directa a Sandra Torres de la UNE que tiene 45 segundos para contestar yo quisiera aclarar que si hablé de la reestructuración de la SAT hablé también de tomar las aduanas en realidad la SAT hay que reinventarla porque ahí está la fuga de los impuestos que pagan los guatemaltecos y guatemaltecas y lo vemos con la recaudación del IVA quizás ser candidato Morales por su falta de experiencia su falta de conocimiento del Estado es que está hablando lo que no es lo que o sea le olvido lo que yo dije pero yo fui contundente y quisiera agregar que hay que también fiscalizar los fideicomisos cambiar la ley de compras y contrataciones correr la planilla porque hay plazas fantasmas estamos conscientes de eso y eso son medidas contundentes que nosotros estamos planteando en mi programa de gobierno como dice el hashtag que está de moda en este momento esto apenas empieza y esto es lo que yo percibo y ojalá que así sigamos debate es lo que estábamos buscando hoy y eso es lo que vamos a encontrar si los candidatos colaboran conmigo y si yo colaboro con los candidatos por ahora vamos a la pausa regresamos pronto los científicos de Shell han creado la nueva Shell Deep Power Nitro Plus su fórmula única de doble acción está diseñada para limpiar y proteger las partes vitales del motor diseñada para mejorar el desempeño haciendo que los caminos sean más emocionantes de conducir elige la nueva Shell Deep Power Nitro Plus pruébala hoy en nuestras estaciones de servicios Shell identificadas no sabes que comer hoy martes y jueves dos por uno solo en Dominos llama al 1730 porque recuerda que tiene que ser tiene que ser Dominos ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos? ¿O para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses? cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper Estoy más tonificada ¿Sabes? Estos mejoraron mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron mi vientre se redujo ahora sí me puedo abrochar el cinturón Realmente funciona nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente Reconstruya su imagen Todo esto con AB5 Body Shaper Ordenelo hoy mismo La historia la escribe hoy Un pueblo que se cansó La gente salió a las calles El cambio ya empezó Tierra valiente De buena gente Así es nuestro país Hagamos que esto Valga la pena Que todo sea para bien Venimos de tiempos difíciles Tu voto responsable hará que no perdamos también el futuro Que todo sea para bien Roberto González Presidente Creo Unionista Aunque pensemos distinto la reconciliación es el camino Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz Porque después de esta crisis Guatemala nunca será igual Guatemala ya cambió Por eso la república y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala Una nueva Guatemala Suri, presidente División con valores Viva Guatevisión Guatevisión Muchas gracias por continuar con nosotros en el debate de esta noche el debate organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala AGG en alianza con Guatevisión Prensa Libre y Emisoras Unidas Usted puede seguir en directo por Emisoras Unidas esta transmisión así como por Guatevisión y leer mañana las notas en Prensa Libre en el caso de las redes sociales los tres medios están trabajando en ello y tenemos un hashtag debate AGG Me acompañan cinco candidatos a la presidencia y continuamos en este momento con la dinámica la dinámica del debate Es el turno de Sandra Torres de la UNE para recibir la siguiente pregunta Señora Torres vamos a hablar de seguridad enumere por favor tres acciones concretas que usted implementaría para evitar las extorsiones desde las cárceles en primer lugar todos sabemos que las extorsiones vienen de las cárceles y hay que reformar la ley del sistema penitenciario hay que cambiar y reinventar el sistema prácticamente porque la seguridad se trata de la vida humana y sabemos que la vida está en manos de muchos extorsionistas el sector empresarial tanto mediano pequeño como grande están siendo afectados por las extorsiones estamos conscientes que hay que entrarle a ese tema hay que prácticamente controlar las cárceles no es suficiente dos mil quinientos guardias para 27 cárceles que hay en el país obviamente sabemos que se han instalado bloqueadores de de teléfonos pero aún así siguen funcionando y además de eso hace falta también la voluntad política hace falta también que realmente se bloqueen las llamadas que salen de las cárceles pero también ahí hay mucha corrupción en el mismo sistema hay tres cosas importantes y quiero reiterarlas reformar la ley del sistema penitenciario aumentar y quizás convertir las cárceles en público-privado para que realmente el sistema funcione porque hemos visto que hasta ahora no ha funcionado y tercero realmente aumentar la seguridad y verificar que funcione el sistema de bloqueos de los teléfonos primer comentario Jimmy Morales FCN Nación efectivamente la asignación de las cárceles es un problema que hay que resolver hoy por hoy hay 19 mil 600 reos en cárceles que tienen capacidad para 2 mil 500 reos hay una sobrepoblación de 6 mil 100 así no se puede controlar ni se puede vivir tenemos que verificar qué reos deben ser trasladados y a dónde en vez de utilizar bloqueos que es lo que siempre se ha utilizado porque no se utilizan escuchas así podremos determinar quién es el que está haciendo las extorsiones y con un excelente sistema de inteligencia podremos ver hacia dónde se comunica y ya está más que comprobado que los bloqueos no son efectivos ni suficientes por otro lado el sistema de inteligencia criminal debe ser completamente incrementado para que eso pueda generar todas las capturas necesarias porque si bien es cierto que salen de las cárceles las llamadas hay personas que están afuera de las cárceles que hacen los cobros y son completamente cadenas que deben ser desmanteladas y eso se hace a través de inteligencia y de investigación criminal y vuelvo a insistir la justicia si no hay justicia no hay finalización segundo comentario a cargo de Lizardo Sosa del partido todos tengo que volver un poco al tema que originalmente había planteado en mi pregunta anterior creo que no tuve oportunidad de reaccionar y es que me preocupa que parece que los señores candidatos no miran el problema del sistema político corrupto y su responsabilidad en la corrupción que por lo demás los comentarios se fueron a la cuestión tributaria y la corrupción no solo está por el lado de los impuestos está principalmente en el lado del gasto y no se habló de eso igual en este tema ¿cómo puede ser que las llamadas para las extorsiones salen de las cárceles y que se gastó en antenas para interrumpir la señal que no sirven? así se gastó en cámaras en radares para el aeropuerto todo lo que se por el lado del gasto si no combatimos el sistema corrupto que tiene un enlace un cordón umbilical con la corrupción miren podemos saber datos al detalle estadísticas muy bonitas pero no vamos a encontrar realmente la raíz del problema dos comentarios y ahora han levantado la mano dos candidatos que piden debatir que piden contra argumentar así que le doy la oportunidad inicialmente a la primera que lo hizo que es Suri Ríos de Viva no estoy de acuerdo en privatizar las cárceles eso es un incentivo perverso tal como lo dijo Elías Carranza de Ilanud el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el tema de justicia es un incentivo perverso y simplemente alienta el negocio por otra parte el señor Fuentes Knight dijo muchas veces que la candidata Torres estaba en el gabinete y decidía qué se hacía en ese gobierno ¿por qué entonces no propuso todo esto que está proponiendo hoy de la legislación y medidas de tecnología dentro de las cárceles y todas aquellas políticas de seguridad necesarias? y de último el candidato Morales dijo que había una población de no sé qué número pero era el equivocado hay 6 mil 500 privados de libertad ese es el espacio pero hay casi 18 mil 500 casi 19 mil asignados en el sistema penitenciario evidentemente hay alusiones muy claras empezamos con Sandra Torres de la UNE adelante en primer lugar yo no voy a contestar ataques personales porque yo vine aquí a debatir yo vine aquí a discutir no voy a atacar en lo personal a nadie creo que la candidata Ríos está haciendo un ataque personal y no voy a entrar a los problemas personales una pregunta señora Torres el tema que le plantea en cuanto a una privatización o a una un planteamiento diferente en el manejo de las cárceles le parece personal bueno ella empezó diciendo que si yo estuve en el gobierno yo debía haber solucionado el problema de las cárceles cuando todos sabemos que yo fui primera dama yo no tuve incidencia más que en el tema social y por eso aclaro nuevamente que los ataques personales los dejemos a un lado yo invito a los candidatos a que hagamos propuestas y por cada ataque que me hagan yo voy a hacer una propuesta y quiero decirle que mi propuesta de convertir las cárceles en público privado no me estoy inventando el agua azucarada funciona en todos lados funciona en Estados Unidos porque estamos en un sistema corrupto y perverso y hay que cambiar el sistema hay que empezar por cambiar la ley del sistema penitenciario si no cambiamos el marco legal no va a funcionar nada y tenemos un problema legal ahí que hay que cambiarlo obviamente se necesita voluntad política seguimos con el manejo de las alusiones en este caso le toca a Jimmy Morales de FCN Nación hay un proverbio que dice que hay que ser pronto para escuchar y tardo para hablar efectivamente dije que habían 19 mil 600 reos y la capacidad es para 12 mil 500 reos o sea que hay una sobrepoblación de 6 mil 100 reos que deben ser urgentemente trasladados a alguna o algún otro lado o deben llevar el debido proceso porque hay muchas personas que están encarceladas que ni siquiera han llegado a una cita a juzgados a tribunales y eso es una total injusticia y por eso lo remate con el tema justicia mientras no se resuelva el tema justicia por demás es que resolvamos todos los demás problemas así es que vuelvo a hacer la sugerencia escuchemos y después argumentemos segunda alusión que se contesta y en este caso continuamos con la dinámica es el turno de Roberto González de la coalición creo unionista después le daré la palabra a Lizardo Sosa del partido todos está levantando la mano así que señor González adelante por favor bueno aquí estamos hablando de extorsiones en las cárceles y se está hablando que la tecnología es para evitar que se comuniquen los reos para las presas de la extorsión para las víctimas de la extorsión por un lado el hablar de cantidades de reos me parece intrascendente sea uno sean 100 o sean 18 mil es un tema de comunicación segundo yo le digo al candidato Jimmy Morales si el tema es de comunicación y es de prohibir los celulares en las cárceles que los que se logren meter se les controlan con bloqueo como vamos a hablar de que la estrategia es escuchas si de lo que se trata es que no haya comunicación entre los reos y se aplica una estrategia de escuchas está tácitamente aceptando de que hay una comunicación adentro del sistema penitenciario por suerte adelanté que iba a ser el señor Sosa el próximo pero hay una alusión entonces en respeto al foro como lo hemos planteado perdón foro no se llama foro se llama debate que quede absolutamente claro en relación con el formato for for por eso me confundo a veces vamos con Jimmy Morales de FSN Nación y después le voy a dar la palabra a Lizardo Sosa de todos por eso dije señor González está comprobado que los bloqueos no funcionan está comprobado que siempre entran teléfonos a las cárceles está comprobado que lo que sí ha funcionado en la investigación criminal son las escuchas y está comprobado que hay suficiente capacidad en la tecnología actual para poder hacer todo el tema de escuchas y así podremos saber cuál es el teléfono que se utilizó qué ubicación tiene el teléfono que se utilizó quién fue la persona que habló y poder darle seguimiento en una investigación criminal le estoy cambiando totalmente el proceso porque el proceso actual no ha funcionado dijo Albert Einstein sigue haciendo las mismas cosas y vas a tener los mismos resultados tal vez una nueva gente en política cambie las cosas vamos ahora con Lizardo Sosa del partido todos quien contraargumenta y hace comentarios en contraste con los demás candidatos sí yo únicamente para hacer el comentario que me parece interesantísimo cómo los candidatos se refieren a los datos de detalle a las estadísticas a procedimientos específicos pero realmente el sistema carcelario del país que es lo que se está tratando ahorita nosotros sabemos que hay un señor de las cárceles que ha venido disponiendo es un reo que manda más que el gobierno en las cárceles y producto de un sistema político corrupto por eso estoy pregunta que pregunta qué piensan los candidatos hacer para enfrentar el verdadero problema de este país que tenemos un sistema político corrupto que hay que derrumbar que hay que atacar para tener realmente capacidad de poder resolver el problema de la justicia el problema de las cárceles el problema de las aduanas el problema del gasto público de exceso de pago de medicinas hay un sistema político corrupto al cual los señores candidatos no han querido referirse o quizás no lo entienden quién lo sabe quiero estar seguro de que no hay nadie más que levante la mano hay una oportunidad más Sandra Torres de la UNE pide la palabra para contra argumentar pero escuchando a los candidatos todos tenemos cierta razón pero al final la propuesta que yo estoy haciendo desde mi programa de gobierno es concesionar las cárceles con un sistema público-privado precisamente para terminar con ese sistema de corrupción que ha estado enraizado en el sistema penitenciario es la única forma pues tal vez habrán otras formas pero es la forma más contundente y más rápido para poder entrar a ese problema más reformando la ley del sistema penitenciario eso es bien importante de esa forma vamos a poder controlar las escuchas o el uso de los teléfonos celulares vamos a poder controlar también a los mismos reos y de esa forma vamos a terminar con ese sistema perverso que hoy está afectando a las empresas y está afectando a los guatemaltecos y guatemaltecas pasamos al siguiente tema es cierto que hay candidatos levantando la mano pero tenemos que abarcar muchas áreas de la vida de Guatemala en este momento en que insisto hay una gran oportunidad y usted ciudadano usted ciudadana que me está viendo o me está escuchando recuerde que tiene una gran oportunidad de cambiar el país y lo tiene que hacer hoy porque el futuro se construye en este momento el futuro donde uno va a pasar el resto de su vida como diría el gran Woody Allen Roberto González de Creo Unionista recibe la siguiente pregunta el tema es educación mencione por favor tres acciones concretas para en cuatro años mejorar la educación pública y cuáles serían sus dos prioridades en ese tema bueno las dos prioridades es entrarle a la preprimaria porque entrarle a la preprimaria significa que hay un altísimo grado de éxito para que cumplan y pasen el primer grado las estadísticas indican que aquel que gana el primer grado más de un 40% llega incluso hasta la educación superior por eso es que el enfoque de la preprimaria para nosotros es fundamental así como lo es la educación básica y diversificada porque es precisamente en el joven donde se atienden las nuevas capacidades que este siglo necesita para generar empleo entre ellas capacidades no sólo de conocimientos nuevos sino que sobre todo de habilidades de actitudes de aptitudes de emprendimiento de innovación y de una serie de destrezas que hoy en día se necesitan para ser líder y salir adelante en la búsqueda del empleo así mismo la continuidad de la profesionalización de los docentes que es fundamental no podemos hablar de calidad si no se mejora la pedagogía y la metodología que tienen los maestros con esos contenidos y sobre todo una supervisión con los padres de familia para que la cantidad de días que se tienen en educación y la calidad con la que se le está dando a los niños también asistidos con nutrición para que puedan aprender de estas nuevas capacidades sea un ciclo completo para poder salir adelante el hashtag es debate agg y en esas estamos en el debate hay dos comentarios ahora las dos candidatas damas aquí las tengo a mi izquierda empieza Suri Ríos de Viva sus comentarios a lo que acaba de escuchar de Roberto González de Creo Unionista estoy de acuerdo con fortalecer la educación preprimaria pero creo que no es suficiente es importante la educación primaria porque tenemos hoy maestros que tienen el gran desafío de enseñar primero primaria para 50 alumnos 55 alumnos no podemos medir una calidad ejecutiva calidad educativa simplemente viendo qué pruebas y qué resultados hay en matemática o idioma español tenemos que dar una formación integral apoyar al maestro no solamente en la universidad estoy en desacuerdo en que se han quitado las normales creo que las normales son necesarias precisamente para llegar a la cobertura que necesita el país y para educar en los diferentes idiomas mayas tenemos que preparar fortalecer el trabajo de nuestros maestros vamos ahora con Sandra Torres de la UNE comenta bueno en primer lugar la propuesta que nosotros estamos haciendo en el tema de educación son tres cosas fundamentales cobertura calidad gratuidad e integralidad eso significa que queremos afianzar que la educación es el mejor arma para combatir la pobreza y para generar riqueza es el mejor arma para el desarrollo y nuestro país realmente está escaso de educación hoy por hoy los indicadores de educación en la cobertura de primaria hemos retrocedido tampoco se ha avanzado en prima en pre primaria como en la secundaria que hoy podemos ver que nuestros jóvenes no tienen ni nada más mínima oportunidad de educación y educación también es prevención por eso es que estamos hablando de un enfoque integral pide la palabra el candidato Jimmy Morales de FCN Nación para debatir para contra argumentar señor Morales adelante de nada va a servir invertir en mayor cobertura de nada va a servir invertir en todo lo que se quiere invertir incluso en infraestructura si no combatimos primero la desnutrición crónica que está padeciendo nuestra población infantil el 52% de los niños en Guatemala padecen desnutrición crónica eso significa que al llegar a la edad preescolar no van a tener la capacidad cerebral de poder aprender nosotros no podemos hablar de mejorar la educación en Guatemala cuando no pasemos el primer escalón que es luchar contra la desnutrición y segundo definitivamente lo que están diciendo acá de mejorar la calidad no puede darse si no se dignifica el magisterio no le podemos exigir calidad educativa a los maestros si seguimos teniendo grados en donde se dan o clases o aulas donde se dan hasta 3 o 4 grados por aula también levanta la mano para debatir e insisto esto es para contra argumentar no para comentar la gente nos está viendo nos está escuchando y se forma una idea de quienes están acatando el formato es el turno de Lizardo Sosa de todos si me preocupa la carencia de criterios para premiar el rendimiento en el sistema escolar de Guatemala un profesor que se prepara que estudia que enseña bien a sus alumnos gana exactamente lo mismo que otro que no lo hace hay necesidad y no lo he mencionado ni lo he visto en los planes de gobierno de sistemas de evaluación que permitan premiar aquel maestro que prepara mejor a sus alumnos no necesariamente con dinero puede ser un diploma de honor al mérito pero hay necesidad de establecer algunos mecanismos que permitan premiar el rendimiento en todas las políticas económicas y sociales públicas a cargo del gobierno de la república levanta la mano Roberto González de Creo Unionista le ruego debatir de lo contrario pasamos a la siguiente pregunta solo responder que efectivamente la asistencia de los niños con nutrición fue efectivamente uno de los comentarios que hice es importante generarle un ambiente a los niños para que tengan el entorno y sobre todo su capacidad fisiológica para poder estar en esas jornadas de trabajo cuando han tenido en su miseria la imposibilidad de poder comer adecuadamente pero no encuentro mejor dignificación para el magisterio mismo que darle un alimento intelectual que darle superación que darle liderazgo que darle nuevas herramientas a eso nos referimos con la profesionalización del magisterio es precisamente darle esas capacidades habilidades y actitudes para que no solo se sienta útil sino que vean evaluaciones el fruto de su trabajo de una mejor enseñanza en ese futuro que aseguran en adelante bueno están levantando la mano todos pero no están debatiendo entonces como yo considero que no están debatiendo voy a intentar que lo hagan ahora mismo está muy bonito creo que todos lo vimos eso de dignificar a los maestros y creo que es necesario pero hay un pacto colectivo que hay que enfrentar yo quiero preguntarle a los candidatos y ahora me voy a saltear totalmente me voy a saltar totalmente las reglas en ese sentido voy a preguntar por el orden que están en el podio de un lado a otro Suri Ríos que haría usted con el pacto colectivo del magisterio es viable para las finanzas del estado el sindicalismo es un derecho legítimo y bien decía Manuel José Arce la tierra está llenándose de muerte conversemos no podemos declarar lesivo inmediatamente un pacto colectivo tenemos que sentarnos a hablar enseñarle cómo está el estado financiero no solamente al magisterio sino a la población y entonces decidir porque hay muchos sindicatos que están conscientes de la crisis económica que tenemos y hay algunos miembros de los sindicatos que están acostumbrados a negociar con la ineficiencia y con la irresponsabilidad yo creo que lo más importante es que hablemos y tomemos una decisión en conjunto porque Guatemala está en crisis pacto colectivo Lizardo Sosa todos ¿qué va a hacer con el pacto colectivo del magisterio? es una de las razones por las cuales nuestra propuesta de plan de gobierno de transición de dos años tiene a la ley de servicio civil como una de sus prioridades creo que el tema de los pactos colectivos de trabajo en el sector público deben de estar regulados en la ley de servicio civil y a partir de lo que la ley establezca totalmente de acuerdo con un proceso de diálogo inclusivo en donde no se dialogue entre gobierno y sindicatos sino que dialogue la sociedad sobre la forma como debe de remunerarse a los empleados públicos como se está procediendo con los pactos colectivos de trabajo en el sector público en educación y en salud no hay gobierno ni presupuesto que aguante si se extendieran esas condiciones a todo el sector público de manera que ley de servicio civil primero y negociaciones serias con participación social para resolver el problema Roberto González creo unionista ¿qué haría con el pacto colectivo del magisterio y para darle viabilidad a las finanzas del estado al enfrentarlo? corregir dos cosas que en los que adolece fundamentalmente los pactos colectivos una de transparencia es un enigma el establecimiento de esos pactos colectivos y sus condiciones por el contrario lo que se sabe es que hay una serie de prebendas en viáticos en bonos en seguros en una serie de privilegios que se han sido pactados no sólo por el sindicalismo sino que también por los funcionarios que han existido la primera característica es abrir tener una transparencia absoluta en este tipo de negociaciones y tener la responsabilidad del estado que corresponde cuando se comprometen fondos y se desconoce la participación de finanzas o incluso el congreso de la república y el segundo lugar es que no puede haber un pacto de ninguna condición en recursos humanos y recursos materiales y físicos en educación si no hay resultados de por medio el pacto tiene que estar asociado a los resultados medibles en la educación en nuestro país y no simplemente ser granjerías de cualquier tipo Sandra Torres de la UNE es su turno para dar su planteamiento su punto de vista acerca de esta pregunta ¿qué haría con el pacto colectivo del magisterio para poderlo hacer viable para las finanzas del estado? en primer lugar los pactos colectivos son derechos adquiridos estamos conscientes de que hay que revisarlos porque han habido excesos estamos de acuerdo con que tiene que haber viabilidad financiera si no hay viabilidad financiera no hay forma de poder cubrir el pacto colectivo sobre todo en el magisterio que le está costando al estado alrededor de mil doscientos millones al año además debe estar presupuestado debe tener una partida presupuestaria que hoy por hoy no tiene presupuesto el pacto colectivo entonces están engañando a los maestros realmente se ha caído en un círculo vicioso porque mientras no haya fondos mientras no haya un financiamiento garantizado con la presencia y la firma del ministro de finanzas no hay forma de poderle cumplir a los maestros Jimmy Morales FSN Nación usted cierra este ciclo de preguntas y ya sabe cuál es la que hemos planteado pacto colectivo magisterio ¿qué va a hacer para que sea viable para las finanzas del estado? no puedo hacer nada para que sea viable simple y sencillamente si no es viable tiene que ser revisado presentado a la Procuraduría General de la Nación quien es la encargada de poder declarar lesividad en cualquier elemento de contratos por otro lado ese contrato no cubre a todos los maestros hay miles de maestros en el 021 que no tienen beneficios hay miles de maestros que están trabajando por una plaza y hay miles de maestros que no están representados por el sindicato que está pidiendo y abogando por este acuerdo colectivo o pacto colectivo todo tiene que ser hablado todo tiene que ser como dije al principio a puertas abiertas para que los medios de comunicación puedan ser nuestros garantes ante la población y poder gobernar como debe ser de la mano del pueblo muy bien vamos a ir a la pausa pero antes le pido a las cámaras que se fijen muy bien en lo que les voy a pedir en este momento señores candidatos vamos a debatir más en el próximo bloque con gusto con gusto quiero un sí o un no por favor como quieran sí, sí, por supuesto ¿se comprometen conmigo y con la audiencia? sí muy bien pues les tomo la palabra la pausa volvemos ¡Gracias! muchas gracias por continuar con nosotros en este debate en este debate organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala AGG en Alianza Estratégica con Emisoras Unidas Prensa Libre y Guatevisión nuestro hashtag es DebateAGG y en este bloque que es el final en el que vamos a platicar con los candidatos yo les ruego por favor que aprovechemos el tiempo porque la gente lo que quiere oír es circulación de ideas y contrastes para poder tomar decisiones les recuerdo a la audiencia que estamos viviendo un momento histórico en este país y que no es quedándose en casa de brazos cruzados como vamos a aportar para que esto cambie así que aprovecho estos segundos me los robo con mucho gusto robarse ese tiempo si vale la pena robar en el gobierno no pero bueno esa es otra historia vamos ahora a continuar le toca que se le plantee la siguiente pregunta a Suri Ríos de Viva licenciada Ríos ¿qué haría usted? le pido dos acciones concretas para mejorar los actuales programas sociales bueno para mí el centro de todo es la revolución educativa eso significa que los programas sociales y lo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social se vaya para educación donde en las escuelas les podemos dar desayuno refacción y almuerzo a los alumnos en segundo lugar el sistema de salud pública que llega a la escuela y ahí controlemos talla peso y cuánto ha crecido nuestros niños incluso la vacunación debe ser en la escuela o sea los programas sociales no deben ser clienterales de te doy esto te doy este dinero te doy esta bolsa simplemente es llevar ese respaldo a la comunidad a la escuela donde el niño es el epicentro del desarrollo ahí llega salud ahí llega por las tardes los valores la urbanidad el cultivo del alma la lectura precisamente educación salud nutrición allí en la escuela por eso es que nosotros estamos hablando de una revolución educativa los presupuestos del Ministerio de Desarrollo Social de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente muchas partidas que existen en otras organizaciones directo para educación para que entonces esos programas sociales realmente los veamos reflejados y el contribuyente vea donde están su contribución al Estado por medio de sus impuestos vamos ahora con el momento de los comentarios Lizardo Sosa todos empieza creo que veo como escasa la propuesta que se ha hecho de políticas sociales es posible que el tiempo no contribuya yo creo que no vi por ejemplo el énfasis que creo que debiéramos de tener con uno de los problemas más graves del país que es la desnutrición y sobre todo la desnutrición crónica ahí hay un programa que se le ha denominado la ventana de los mil días que yo creo que hay que darle primerísima prioridad y me encantaría saber si los candidatos o la señora candidata están en la misma idea y luego hay una necesaria revisión de toda la política social coincido no deben ser clientelares pero yo creo que hay que concentrarse en dos o tres políticas centrales que pudieran ser las que saquen adelante una política social que sea compatible con una economía lo más libre posible pero con una política social que realmente también compense a los problemas que tiene la sociedad precisamente por eso estoy pidiendo dos medidas dos decisiones que se van a tomar concretas le toca comentar ahora a Jimmy Morales de FSN Nación debe focalizarse las necesidades de forma etaria y de forma geográfica tenemos pobreza tenemos desnutrición tenemos desarrollo económico y tenemos educación que son temas que deben focalizarse y deben dirigirse los recursos hacia donde sean necesarios por otro lado debe haber programas de desarrollo a la par de los programas sociales de tal forma que los programas sociales sean temporales y no vitalicios y que sean acompañados por un tiempo seis meses un año con un programa productivo para que las personas en extrema pobreza en desnutrición o cualquier problema que se tenga puedan desarrollar una forma de vida con la cual pueda suspenderse en la temporalidad correcta el programa social no podemos enfocar solo la educación porque hay gente que se nos está muriendo de hambre 152 niños murieron de desnutrición aguda el año pasado y quedaron miles con lesiones cerebrales que nunca más se van a resolver no podemos resolver solo con educación todos estos problemas insisto focalización y acompañamiento de programas productivos en este caso voy a pedirle a los candidatos que si tienen realmente un contraargumento levanten la mano de lo contrario avanzamos muy bien entonces inicialmente levantó la mano Sandra Torres de la UNE en primer lugar a mí me alegra escuchar que todos los candidatos ahora hablan de los programas sociales y muchos utilizan los programas sociales como su plataforma política cuando antes los atacaban los descalificaban sobre todo el actual gobierno que hoy programas sociales honestamente faltó la parte de institucionalizar el programa los programas que estuvo bien que se haya creado el ministerio del desarrollo social nosotros lo apoyamos como partido pero faltó todavía el componente de productividad esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo porque la mejor política social es un buen empleo es un buen trabajo no es suficiente solo hablar de programas sociales tenemos que hablar de una integralidad y un enfoque institucional Roberto González de Creo Unionista levantó la mano y le pido por favor que si no va a contraargumentar que ganemos tiempo porque hay muchas preguntas todavía bueno solo en referencia un pequeño paréntesis a lo que yo denomino programa social no es un programa que el gobierno de una candidata pues simplemente se dedicó a entregar láminas entregar bolsas entregar cualquier cantidad de dinero sin absolutamente atender precisamente a esa prosperidad y ese trabajo de la cual alude en este momento pero solo quería ratificar estoy de acuerdo con la magnificación de la importancia de la educación que menciona la candidata Suri Ríos pero circunscribir un programa social a la escuela exclusivamente me parece absolutamente limitado yo pienso que concebir programas sociales tienen que ser concebidos para el campesino en su asistencia en su economía agrícola sobre todo llevar prevención en salud a las casas directamente con reservorios con estufas mejoradas directamente para prevenir enfermedades y obviamente eso no se encuentra en la escuela situada hay mucho complemento de idea pero no siento que estemos debatiendo Lizardo Sosa de todos y cerramos el tema con Suri Ríos de Viva yo siento me sentí aludido porque soy de un pensamiento político ideológico que siempre ha concebido una economía libre pero una política social eficaz para atacar los problemas y los desequilibrios que el mercado genera respecto a la señora candidata Torres yo admiré mucho por ejemplo la política de las oferencias condicionadas creo que es un éxito pero se cometió el error posterior de clientelarizarlos políticamente ya no importaba la política social sino como yo gano el voto con esta política social las bolsas seguras bueno ahora solidarias se llamaban en aquel tiempo perseguían no resolver el problema de la política social sino ganar el voto de la gente yo creo que ahí fue donde el asunto ya no podía ser compartido al menos por mi parte yo que creía que íbamos a pasar a otro tema pero evidentemente hay alusión directa Sandra Torres yo tengo dos alusiones que aclarar uno del candidato González y otro del candidato Sosa en primer lugar el candidato González también participó en el gobierno de Oscar Bechet y él entregó láminas cuando fue candidato alcalde que tiene que tener memoria que no se le olvide pero sin embargo yo no estoy aquí para argumentar las cosas personales como yo le dije anteriormente a mí me alegra que los candidatos hoy compartamos todos aquí el tema social que nos preocupa obviamente hay un candidato que no vino que anda ofreciendo bolsas y anda regalando y realmente está haciendo clientelismo eso es preocupante obviamente los programas sociales fueron creados con un solo objetivo con un espíritu que hoy por hoy se perdió el Ministerio de Desarrollo Social no ha podido ejecutar un presupuesto de mil doscientos millones que se quita le pido a la candidata Suri Ríos que no piense que no quiero darle la palabra pero siguen las alusiones personales Roberto González creo unionista no sé realmente aludir que entregué láminas en el ejercicio de mi función pública no me quiero consumir más segundos es absolutamente falso como fue falso cabalmente el propósito de establecer esos programas sociales para un para un objetivo digno que es precisamente dar de forma temporal una ayuda complementada con capacidades con educación con asistencia técnica para que esta de esta forma realmente reciban un alimento para toda la vida y no simplemente manipular la miseria de la gente con esas dávidas que son cortoplacistas y absolutamente populistas por fin ahora sí Suri Ríos de Viva cierra el tema muchísimas gracias solo quiero aclarar al candidato que me habló de la desnutrición crónica que precisamente yo sí creo en los programas que se están atendiendo lo único es que creo que tenemos que hacer procesos más fáciles y más ágiles y eso es extensión de cobertura extensión de cobertura llega se organiza la comunidad atiende a las mamás embarazadas les habla de los micronutrientes les enseñan a palpar su vientre para ver a su bebé eso es muy importante acompañar ese periodo de los cero a los cinco años la escuela para mí es el centro del desarrollo el educando para mí es el epicentro del desarrollo y la escuela no es un aula la escuela es un saguán es un garage es un salón municipal donde hablamos de valores donde hablamos de urbanidad donde hablamos de crecimiento espiritual donde hablamos de salud donde hablamos de prevención pero tenemos que apostar en la educación porque bien decía aquel pensador habla más de educación y menos dependerás de tu gobierno aquí quieren hacer gente codependiente no independiente muy bien cerramos el tema y pasamos ahora al siguiente las reglas ahora van a evolucionar no a cambiar voy a preguntarle al candidato al que le toca por cierto bueno ya dije que eso no lo voy a decir al que le corresponde pero en este caso muy importante quiero que quede absolutamente claro que ahora si voy a interrumpir necesito debate necesito que haya circulación y contraste de ideas voy a preguntar al candidato que le corresponde en este caso ya dije Jimmy Morales y solamente si alguien tiene un contra argumento le pido que levante la mano de lo contrario yo voy a interrumpir y pienso que están haciendo otro tipo de intervención Jimmy Morales usted cree más en crear riqueza o en repartir riqueza si es lo uno o lo otro como lo explica no se puede repartir riqueza si no hay riqueza hay que crear riqueza para poderla repartir Guatemala es un país rico con un pueblo pobre y es porque no han habido oportunidades y necesitamos desarrollar a la persona y desarrollar a la empresa al desarrollar la empresa va a haber empleo y al desarrollar a la persona va a poder optar por trabajos mejor calificados insisto para poder repartir una riqueza primero hay que generarla cualquier persona me puede decir que tenemos recursos naturales efectivamente esos recursos naturales hay que transformarlos para poder posteriormente comercializarlos y posteriormente a eso obtener alguna utilidad alguna renta y de ahí viene la acumulación de la riqueza entonces ambas cosas van ligadas pero no puede anteponerse la distribución si no hay generación muy bien nadie levanta la mano eso implica que la pregunta no daba para debate todavía tienen una oportunidad nadie bueno Suri Ríos viva realmente la generación de riqueza se trata de generar condiciones candidato eso significa por ejemplo trabajar por testes jurídicas por seguridad para que calificadoras como Fitch o Sandra and Poor's nos califiquen bien y entonces venga la inversión la industria se generen empleos y entonces se genera riqueza es cuestión de cambiar la forma en que trabaja el gobierno de la república un gobierno más facilitador para quien quiere crecer para quien quiere registrarse para quien quiere pagar impuestos y no solamente un antagonismo muy bien alusión directa rápidamente Jimmy Morales no se necesita que vengan empresas internacionales para generar riqueza señorita o señora perdón se necesita generar y transformar y precisamente dije que se tienen que dar las oportunidades y las oportunidades están en el desarrollo de la empresa y en el desarrollo humano en el desarrollo humano están implícitas todas las necesidades que se tienen desde la alimentación la educación la locomoción la infraestructura para la transportación y todas las condiciones que el estado debe dar incluida la seguridad y la justicia entonces insisto se necesita primero generar riqueza para poderla distribuir posteriormente y la riqueza no es solamente las grandes transnacionales riqueza es todo elemento de acumulación que puede tener el ser humano y es el único ser que puede generar riqueza la palabra la pide Sandra Torres de la UNE le pido debatirlo me alegro que el candidato Morales hable de oportunidades porque realmente lo que se necesita son oportunidades nuestro país necesita oportunidades oportunidades de trabajo de empleo pero también tiene que haber educación capacitación ¿en que no está de acuerdo con él? para poder no, no estoy de acuerdo él habló él no habló de oportunidades él habló bueno perdón sí habló de oportunidades pero no explicó realmente cómo iba a generar esas oportunidades yo lo que le estoy diciendo es que lo tiene que hacer a través de capacitación y educación si no hay educación no hay empleo y si no hay educación y no hay empleo ¿cómo vamos a generar riqueza? entonces obviamente se necesita realmente estabilizar las condiciones para que vengan inversiones extranjeras y locales y puedan invertir porque es el sector privado no es el Estado el que va a generar empleo sigue el debate Jimmy Morales FSN Nación dije que se necesita desarrollar al capital humano en el desarrollo humano está dije la educación la salud la alimentación el derecho a la seguridad a la justicia y todo en el desarrollo humano está todo lo que estamos generando oportunidades y las oportunidades también se generan al generar empresa y cuando hablo de empresa yo vengo de la empresa yo fui microempresario vendí plátanos en un mercado yo generé riqueza para después poderla distribuir eso es repito generación y desarrollo de empresa y de capital humano que son las oportunidades para las personas pide la palabra ahora para debatir Lizardo Sosa de todos francamente nada más para señalar algo que considero muy importante todo esto que se está diciendo es posible de hacer pero los guatemaltecos adolecemos de una de un prerequisito no estamos de acuerdo en cuál es el modelo económico y social para impulsar el desarrollo del país mientras que algunos piensan por ejemplo en el libre mercado y en que el estado no debe meterse en nada hay quienes están abogando por la nacionalización de nuevo de la cuestión de la electricidad y de otra serie de temas yo mi aporte en este día señores candidatos público hay que dialogar hay que hacer grandes acuerdos para tener un modelo compartido de desarrollo que nos permita realmente avanzar hacia el futuro lo demás es quedarse en las ramas en los detalles que se han venido tratando muy bien quiero insistir en el formato lo importante aquí es que se debata por cierto le toca ahora la palabra según el orden y según el sorteo a Lizardo Sosa de todos señor Sosa que aprovecharía usted de los acuerdos de paz en un eventual gobierno suyo sea concreto por favor dos asuntos dos momentos dos propuestas de los acuerdos de paz que usted aprovecharía yo aprovecharía el espíritu con los cuales el proceso de paz se negoció y se llevó a ciertos acuerdos creo que han transcurrido ya 20 años de aquel entonces yo creo que aprovecharía el espíritu para convocar a un nuevo diálogo nacional y encontrar cuáles son los acuerdos básicos que este país necesita para salir adelante con una visión de futuro creo que los acuerdos de paz estuvieron muy bien se hizo no se hizo todo lo posible por cumplirlo debidamente en muchos de los aspectos fue un pacto aspiracional con poca posibilidad de ser realizado yo convocaría a los guatamaltecos a un nuevo gran consenso para encontrar cuál es el modelo cuál es qué es lo que los guatamaltecos queremos construir con una visión de futuro de largo plazo cinco segundos para ver si alguien levanta la mano cinco cuatro tres dos uno nadie levantó la mano entonces es el turno de Sandra Torres de la UNE la pregunta para usted es muy concreta ¿cómo sería su política de gasto en comunicación si usted ganara las elecciones? ¿en comunicación? en comunicación o sea ¿cuánto invertiría en medios de comunicación? ¿cómo sería lo que usted o cómo sería para decirlo claro su política de gasto en comunicación desde el gobierno? bueno obviamente es importante comunicarle al pueblo al sí al pueblo a la gente lo que el gobierno está haciendo también es importante que la gente sepa a través de los medios de comunicación lo que estamos lo que el gobierno está haciendo más allá de eso creo que ese tema hay que incluirlo también en la forma en las reformas de la ley electoral que hoy se está discutiendo porque es importante que los medios de comunicación también se involucren y sean parte de la comunicación social que el gobierno está realizando el trabajo que el gobierno está realizando levanta la mano Jimmy Morales en el tema de la publicidad de un gobierno no tiene nada que ver la ley electoral y a partidos políticos eso se refiere para partidos políticos y para temas electorales nosotros creemos que el gobierno debe tener una política de comunicación austera creativa y efectiva un modelo a imitar nuestra campaña política se ha gastado poco se ha obtenido altos resultados y eso se hace a través de una excelente mezcla de medios para eso se necesita saber de comunicación y para eso se necesita saber de administración y se tiene que tener la solvencia para poder hablar debate en este caso Roberto González levanta la mano creo unionista yo creo que hay una relación directa entre en la medida que un gobierno comunica sobre todo los resultados a los cuales se compromete que es un compromiso de nosotros al iniciar el gobierno toda cartera debe tener resultados concretos y sobre esos resultados en que no está de acuerdo con los candidatos en que la comunicación tiene que ser asociada a los resultados y en ese sentido se necesita mucho menos publicidad para estar aparentando una fachada que no corresponde a las informaciones que la sociedad necesita Zuri Ríos Viva yo no estoy de acuerdo en que el presidente de la república y sus funcionarios estén promocionando publicitando o anunciando que hicieron es su obligación trabajar no solamente una política austera sino que también es importante decir con claridad que sean los medios de comunicación los que digan e informen que está haciendo el sector público pero pagarse uno publicidad para inaugurar cada cosa y decir que hizo eso me parece un robo al electorado Lizardo Sosa de todos levanta la mano le pido debatir y coincido en la última expresión que se ha señalado pero también es parte de la pregunta y había que responderla me imagino como se ha hecho miren obras son amores no buenas razones yo creo que lo más importante como haya sido dicho en este foro lo importante es que el gobierno trabaje haga las cosas honestamente con apego a la verdad y a la realidad y a lo demás tendría que venir por añadido muy bien vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta le toca a Roberto González de Creo Unionista le quiero preguntarle lo siguiente por favor dos medidas concretas para mejorar y modernizar el proceso de compras y contrataciones en el estado tomando en cuenta que la ley podría no cambiar bueno una Guatecompras Guatecompras es poner a la vista de toda Guatemala la calidad la cantidad los empresarios y todos los detalles en los cuales el sector público compra hoy en día se tiene el sistema pero no hay interacción la gente no tiene posibilidad de saber qué montos están comprando en determinado momento qué mismos insumos están comprando en otras carteras por ejemplo a diferentes precios Guatecompras tiene que ser un sistema que verdaderamente integre y el segundo es modificar en el caso concreto las adquisiciones relacionadas con las compras de o contratos en obra pública y compras de medicamentos donde están las dos grandes reposaderas de la corrupción en el gobierno ahí tenemos que modificar absolutamente el mecanismo de adquisición que se tiene sobre todo para que haya supervisión y se adjudiquen las obras públicas más cuantiosas y en el caso de medicamentos establecer un sistema de inventarios automatizado que no permita que se adquiera ningún medicamento sin asociar el paciente y el funcionario que lo está utilizando levanta la mano Suri Ríos de viva no basta solamente el inventario en el tema de los medicamentos pero también tenemos que atender las recomendaciones de la OPS de la OMS en el tema de los precios de país que se nos da para las vacunas por ejemplo o para medicamentos especiales para personas viviendo con VIH SIDA entonces sí creo que hay que atender todo el tema internacional cumplir con las convenciones y con los tratados que tenemos muy bien Lizardo Sosa de todos también levanta la mano yo creo que el tema de compras y contrataciones del Estado es una cuestión que hay que verla en toda su dimensión yo estaría en la idea de promover un departamento especializado que lo ubicaría en el Ministerio de Finanzas para tener realmente concursos realmente competitivos en todo lo que el gobierno debe adquirir o contratar y ya no más unidades ministeriales o institucionales porque ya sabemos que ocurre yo creo que si seguimos haciendo lo mismo y con los mismos detalles no vamos a obtener resultados hay que entrarle de lleno a constituir una nueva forma de hacer compras y contrataciones le pido debatir a Chibi Morales que está levantando la mano yo la levanté primero las damas van primero se los sé de Chibi Morales mis ojos me engañaron pero eso fue lo que yo vi así que señora Torres en primer lugar está en discusión ahora una reforma a la ley de compras y contrataciones que es parte de lo que nosotros los diputados de la UNE están discutiendo ya en el Congreso es importante que los partidos que estamos aquí hoy presentes que tienen representatividad en el Congreso también apoyemos esta ley que es necesario y es uno de los focos de corrupción que hoy tenemos identificado en primer lugar los cambios a esa ley se está hablando de un registro único de proveedores de un registro de contratos del Estado sabemos todos de que uno de los grandes focos de corrupción son los contratos abiertos y no es solo el tema de medicamentos como decía la candidata Ríos va más allá de medicamentos son obras también y la referencia de precios debe ser el Instituto Nacional de Estadística le toca ahora Jimmy Morales dos cosas crear otra dependencia en finanzas para supervisar lo que debe ser supervisado creo que es incrementar el gasto público y es lo que debemos reducir nosotros hablamos desde el principio de compras y contrataciones a puertas abiertas para que haya una auditoría social y se sepa qué se está comprando y qué se está contratando les pido debatir por favor por supuesto y estoy diciendo que no es creando más oficinas sino que es haciendo lo que se debe hacer correctamente los diputados de las bancadas que aquí están representadas debieran estar fiscalizando y no debieran estar gastando en discursos que se debiera hacer si una de las funciones de los diputados y del Congreso es fiscalizar los gastos y las compras que se hacen y el funcionamiento del sistema gubernamental levantó la mano primero Roberto González pero vamos a ir con las damas primero Sui Ríos viva porque me aludió la señora Torres quiero decirle que efectivamente en el Congreso de la República nosotros sí aprobamos esta compra específica con el precio que nos daba Naciones Unidas en una oportunidad pero posteriormente fue su bancada cabalmente el Partido Verde la que se opuso a este proceso de transparencia y de gestión internacional muy bien para la elección directa Sandra Torres 30 segundos bueno yo quiero decir a la candidata Ríos y también al candidato Morales por falta de conocimiento de cómo funciona el Estado y quizás no conoce los cambios que tiene hoy por hoy el Congreso de la Ley de Compras y Contrataciones es importante que ese registro único de proveedores funcione independientemente no pude explicar anteriormente que era un órgano autónomo no dentro del Estado Roberto González creo unionista yo quería decirle también al candidato Morales aclararle que Guatecompras no es ninguna oficina es un proceso automatizado en donde se muestran las compras del Estado tampoco lo es el sistema de inventario automatizado que tanto para el sector salud en los hospitales o en el Ix se debe implementar ninguno de los dos son oficinas o órganos del Estado quería simplemente complementar la recomendación que hace la candidata Suris con respecto a organismos internacionales en la compra de medicinas este gobierno ha comprado a la OPS a través del hermano del presidente más de varias centenas de millones de quetzales en medicina y eso no ha significado ninguna transparencia y lucha ante corrupción 30 segundos alusión directa en ningún momento hablé de González ni de Torres quien dijo crear una oficina de finanzas fue el señor Lizardo así es que vuelvo a decir pongan atención y debatan a quienes deben debatir Lizardo Sosa también levanta la mano adelante si por supuesto yo estoy sugiriendo crear esa unidad especializada con toda la fuerza y el apoyo de la presidencia de la república yo ya no confío en las buenas costumbres y a dejar que las instituciones sigan actuando como están quiero tener la seguridad de que los procesos son competitivos que son internacionales también y de que se aplican las normas debidamente puede ser que cueste un poco de dinero pero vamos a ahorrar muchísimo si evitamos la corrupción cerramos esta pregunta con Sandra Torres que levantó la mano le pido también ser muy concreta en la respuesta la ley se está discutiendo hoy por hoy en el congreso es importante que esa ley sea aprobada así como las reformas de la ley electoral pero tiene que haber una decisión política tiene que haber una voluntad política para que eso suceda yo quiero decirle a la gente que me está viendo a través de este medio de que los diputados de la UNE hicieron una propuesta de la ley de medicamentos para bajar los precios de las medicinas no solo a nivel del estado sino también a nivel privado que hoy está castigando la economía familiar es el turno de Suri Ríos de Viva de recibir o contestar la siguiente pregunta acciones afirmativas licenciada Ríos legislar para que haya cuotas de participación de indígenas y mujeres y así estimular que estén en política sí o no por qué yo creo que las acciones afirmativas han sido exitosas en otros países por ejemplo en muchos países como Argelia las mujeres no serían senadoras y diputadas si no hubiese sido por políticas afirmativas sin embargo en nuestro caso en Guatemala yo pienso que primero debe haber una reforma interna en el sistema de partidos políticos tiene que ser algo que nazca del seno de los partidos políticos muchas veces vemos mujeres en el poder que no quieren ver más mujeres cerca de ellas trabajando vemos muchas personas de los pueblos mayas que se empoderan y tampoco le dan la mano a otras personas para que lleguen a posiciones de poder entonces yo creo que lo importante es en primer lugar que los partidos políticos a lo interno abran las puertas nosotros somos el único partido político que por ejemplo en el estado metropolitano llevamos una mujer un hombre una mujer un hombre sin necesidad de una ley electoral y de partidos políticos que lo establezca sin embargo creo que es un tema de discusión de debate público y que quizá nos motive a ser una sociedad más incluyente porque hoy mujeres hombres jóvenes pueblos mayas garífunas y chincas tenemos que integrarnos para proponer seguramente soluciones que vayan hacia el desarrollo hacia la democracia que Guatemala necesita alguien discrepa con la licenciada Ríos va a contra argumentar señor González adelante bueno entiendo que la pregunta era concreta de cuál es el criterio que tiene un candidato con respecto a ese tema el contestar y decir conversemos no me parece que es decir el criterio mi criterio si es que por ejemplo las categorías de género de edad y de sexo no son criterios suficientes para poder digamos para tomar en consideración por sobre la capacidad la habilidad la experiencia que se tenga para poder ejercer un cargo público que pagan todos los guatemaltecos al final la sociedad lo que está esperando es que uno de resultados en salud en infraestructura en finanzas en desarrollo son competencias que bien pudieran tener muchísimas personas de distinta naturaleza con distinto color con distinta edad pero mi criterio concreto es que el criterio es siempre capacidad y no nos juguemos en las ramas de llamar a la conversación y al diálogo cuando se tiene que ser muy concreto en las respuestas a la ciudad vamos ahora vamos ahora con subir ríos para la alusión directa preguntaron sobre acciones afirmativas precisamente por eso di mi opinión candidato y si es importante el diálogo porque bien decía Nelson Mandela el arma más poderosa no es la violencia es hablar con la gente si usted quiere hacer las cosas por imposición o por mandato por tiranía eso no funciona Guatemala ya cambió no necesitamos tiranías necesitamos un ejercicio directo amigo guatemalteco que me ve así que este es el momento las acciones afirmativas son importantes han funcionado en otros países yo creo que aquí tiene que ser una decisión interna de los partidos políticos pero porque no hablamos del tema se debate en el congreso hablemos libremente y después decidamos Jimmy Morales le toca a usted ha levantado la mano le pido contra argumentar honestamente no escuché el criterio de ninguno de los dos porque también dijo la capacidad pero entonces es sí o no definitivamente la respuesta correcta que todos los guatemaltecos debiéramos tener es que nuestra ley aboga por la igualdad por la equidad y por la inclusión si nosotros seguimos con esa ley sin cuotas vamos a poder tener la posibilidad de la participación de todas las personas que lo quieran hacer hoy por hoy lo que se necesita es que tanto jóvenes como adultos hombres mujeres de las distintas etnias de los distintos posicionamientos geográficos se enteren que pueden participar pero definitivamente un establecimiento de cuotas no es la solución o sea es un no Roberto González y después le doy la palabra a Lizardo Sosa y a Sandra Torres bueno yo le comento al candidato Morales que escuchó efectivamente capacidad y ese es un criterio yo creo que el no considerar la capacidad como un criterio para alcanzar el gobierno y aceptar cualquier función pública es no entender cómo se contrata en el ser humano en función de esas capacidades que se esperan para poder dar resultados es decir la capacidad es un criterio concreto que es el que uno mide en función del conocimiento la experiencia las habilidades que muestran la historia y el pasado y no en función de cualquier cántico de inclusión con respecto al futuro y en el caso de la candidata Ríos pues evidentemente aplaudo que no se hable de más tiranía en este país sin embargo el criterio es muy concreto acciones positivas no sé si la sociedad entiende que son aquí hay que decir las cuotas de mujeres son entre otros casos un criterio para poder otorgar puestos el tiempo se terminó señor González señor Sosa es su turno si yo creo que aquí no es cuestión ni de cuotas ni de criterios de presidentes de la república aquí es cuestión de asegurar que la ley electoral y de partidos políticos asegura una participación libre de los afiliados de los partidos para que los liderazgos sean naturales y surjan del voto de los afiliados en cada uno de los partidos si es mujer mujer si es indígena indígena si es joven es joven pero es el liderazgo natural el que va a permitir partidos políticos realmente democráticos que necesitan una nueva ley para hacerlo Sandra Torres de la UNED bueno a mí realmente me extraña que los candidatos no estén de acuerdo en la cuota de participación de las mujeres que es uno de los grandes cambios en las reformas de la ley electoral y son necesarias obviamente a la mujer le cuesta participar más tenemos un padrón electoral 53% mujeres 47% hombres y obviamente es importante estimular la participación de las mujeres en lugares ganadores y la mejor la mejor ejemplo el mejor ejemplo soy yo yo como candidata la licenciada Ríos también es importante que a las mujeres las ayudemos y no ocupen puestos de relleno en los partidos políticos yo le quiero contar yo tengo 25 candidatas a alcaldesas que les ha costado participar pero tenemos que ser congruentes y coherentes lo que decimos con lo que hacemos el tiempo se terminó voy a dar la palabra a dos candidatos más aquí terminamos después de eso con este tema tenemos todavía algunos minutos que quiero aprovechar Lizardo Sosa si yo creo que las señoras candidatas son candidatas porque tienen liderazgo natural no es cuestión de una cuota o de una imposición hay que dejar que la gente se exprese libremente en los partidos y que escojan a sus líderes en una votación que debe ser secreta y libre Roberto González con usted terminamos yo creo que me tomó la palabra el señor candidato Sosa yo creo que dentro del concepto de capacidad está precisamente liderazgo que es una de las capacidades que más se deben fomentar en este siglo precisamente para poder tener ese empuje y salir adelante en base a sus méritos en base a resultados en base precisamente a esos productos concretos que se le dé y por supuesto le ratifico a la candidata de Torres que en ningún momento se está demeritando a la mujer yo he tenido oportunidad de tener siempre en mi servicio público a mujeres que son extraordinarias no necesitan de tecomates para nadar más que muchas oportunidades que les han sido vedadas que no es a través de las cuotas sino que a través de abrirles las ventanas de oportunidad de capacitación y que entren a descollar en el servicio público en la política muy bien ahora pasamos a preguntas muy rápidas yo quisiera yo tenía una noción en algún momento había dicho que habíamos cerrado el tema señor Torres de verdad no quiero que parezca que hay digamos una manera prepotente de mi parte de manejar esto pero la verdad es que ya hemos dado ya le dimos vuelta a este tema de verdad yo quisiera aprovechar los minutos y ya han tenido oportunidad yo les ruego comprensión en ese sentido porque quiero sacarle el mayor provecho a este debate y esta pregunta ya me dijo un candidato que es la favorita de mi carrera periodística pero yo creo en el equipo entonces le voy a la oportunidad a los candidatos y ahora sí por el orden de donde están empiezo por Lizardo Sosa de todos ¿quiénes serían sus candidatos las personas a quien usted nombraría como ministro de gobernación ministro de salud ministro de educación y ministro de finanzas? es una pregunta prematura Luis Felipe nosotros estamos en una idea de ser un gobierno de todos los guatemaltecos vamos a convocar a los mejores guatemaltecos para que colaboren en nuestro gobierno vamos a sacarlos de así de cien del instituto de la universidad sacarlos no tengo nombres es prematuro uno no puede vender el cuero si no ha cazado al venado Luis Felipe muy bien es el turno de Sandra Torres ahora sí le pido gobernación salud educación y finanzas quienes serían sus candidatos a ocupar quienes serían las personas que llegarían a esos ministerios en un eventual gobierno suyo yo tampoco me quiero anticipar porque nosotros estamos planteando un pacto nacional por el rescate del país y estamos invitando queremos invitar a todos los sectores que participen en el gobierno que yo voy a dirigir es decir no tiene nombres Carlos Menocal en el tema de seguridad puede ser un hombre puede ser también Ana de Méndez en el tema de desarrollo social René de León Escribano en el tema económico pero más allá de los nombres tenemos perfiles tenemos un equipo tenemos una propuesta programática y para ser gobierno se tiene que tener equipo plan de gobierno y experiencia para poder dirigir un país Jimmy Morales FCN Nación los cuatro que ocuparían esos puestos gobernación salud educación y finanzas ok aquí está uno de los tres tomos que tenemos de la gente que está ya dentro de nuestros equipos de trabajo los cinco nombres que están encabezando la mesa de educación Carlos Guevara Marisabel Nájera Vicente Moreno Carmen Cervantes Jerónima Pop eso no es un nombramiento yo le pido cuatro nombres concretos entre estos cinco se va a elegir y todavía hay invitaciones para las personas que puedan representar los distintos sectores que otro que otro ministerio gobernación educación gobernación licenciado Jorge Luis Denado ingeniero Juan Alberto Martínez licenciado Andrés Villagran ¿cuál otro? salud salud el doctor Pedro Avendaño el doctor Enrique Rodríguez el doctor Carlos Mazariegos el doctor Justo Rosales la doctora Lilian de Rivas ¿finanzas? ahorita se lo busco con mucho gusto si me da un chancecito con mucho gusto no se lo sabe de memoria pues podríamos hablar de José Ramón Lam podríamos hablar del doctor José Carlos Castañeda podríamos hablar de Emanuel Sneijder y personas que estamos platicando con todos ellos gracias señor Morales Roberto González le reitero la pregunta lo que estoy pidiendo el equipo nombres de sus futuros ministros llegan a las elecciones de finanzas salud educación y gobernación bueno tenemos adentro del partido personas que tienen competencias y capacidad para poder ejercerlo por ejemplo en el tema financiero se encuentra Richard Lee se encuentra Roberto Hueso se encuentra Antonio Zelaya Andrade tienen ambos capacidades financieras y maestrías financieras en otras áreas también tenemos otras personas que podrían incorporarse al organismo ejecutivo sin embargo me encantaría mencionar muchísimos que admiro ¿tiene más nombres? que admiro muchísimos por ejemplo que admiro para el tema de finanzas está José Raúl González Merlo para gobernación está uno aquí en nuestra en nuestro estado está Roberto Ardón está en temas de seguridad que han estudiado muchísimo el tema de seguridad está Mari Carmen Aceña por ejemplo es una persona que de educación se pasó a la parte de educación existe gente como Salvador Viguria Gabriel Viguria yo sé que muchos en la sociedad van a estar diciendo bueno ¿cómo está nombrando a estas personas? hay muchísima gente en nuestra sociedad baluartes extraordinarios que se han dedicado disciplinadamente que admiro que admiro me encantaría nombrar ya tenían una plática previa porque lanzar nombres no, para nada la idea es que se tenga equipo Suri Río cerramos con usted gracias nosotros hemos hecho una propuesta para que nos escriban en gabineteciudadano.org para permitirle a la sociedad que nos comparta los nombres que quisiera promover yo soy una candidata de un partido que está abierto precisamente a que lleguen cuadros no le he propuesto no, no le he propuesto esas carteras a ninguno que a mí me encantaría que la cartera de finanzas la ocupara gente como Federico Bauer como Pablo Schneider como Hugo Maul Junior con quienes he trabajado otros temas pero no les he propuesto la cartera que la cartera de educación la llevar a cabo la licenciada Lucrecia Marroquín de Palomo acompañada como alguien como Beatriz Zapata me encantaría pero no se los he propuesto entonces voy a respetar en primer lugar las ideas los cuadros que me envían y luego la propuesta increíblemente esta pregunta ha suscitado la posibilidad de un debate porque levanta la mano tanto Sandra Torres como Jimmy Morales les ruego por favor que debatan por supuesto yo ya les cedí la vez pasada hoy creo que estamos hablando de igualdad adelante señor Morales que no tenemos tiempo igualdad e inclusión le ruego que no perdamos tiempo rápido mire pues nosotros tenemos 21 mesas de trabajo y de discusión y aquí están los responsables de las mesas que es uno de los tomos ¿cuál es su contraargumento? mi contraposición es que nosotros hemos estado hablando con todos los sectores y también hemos estado haciendo invitaciones y no estamos nombrando a dedo a los amigos que estamos viendo acá sin haberles hablado esa es una irresponsabilidad Sandra Torres de la UNED me parece que el libro que sacó el candidato Morales parece el libro azul de Jorge Carpio en aquel momento pero bueno es importante que no se improvise mire vamos a encontrar un país colapsado desfinanciado ¿cuál es su contraargumento? y se necesitan grandes acuerdos para poder solucionar los problemas de Guatemala hoy estamos viviendo momentos muy difíciles y muy complicados que no va a ser un solo partido que va a sacar adelante al país tenemos que tender puentes con los otros sectores por eso nosotros estamos proponiendo un pacto nacional por el rescate de Guatemala para invitar a los demás sectores a que sean parte del gobierno se nos acaba el tiempo en horas de que hay personas levantando la mano quiero preguntarle lo siguiente por alusión para que sea transparente por alusión para que sea transparente yo le voy a plantear señor Morales usted quiere contestar la alusión o da la oportunidad en estos pocos minutos que nos quedan a que se haga una última pregunta usted tiene derecho a la alusión hagamos la otra pregunta yo creo que el pueblo puede dilucidar que pasó aquí muy bien vamos entonces con lo que puede ser la pregunta final y la pregunta final es esta señores candidatos si ustedes pudieran ir los sábados a las movilizaciones que se concentran en la plaza de la constitución y tuvieran que llevar una pancarta con un mensaje para la clase política como iría redactada que es lo que se leería en esa pancarta empiezo ahora por su y ríos de viva esa pancarta diría clase política corrupta fuera Guatemala manda Guatemala ya cambió Roberto González creo unionista que diría su pancarta si pudiera ir usted un sábado a manifestar a la plaza de la constitución yo diría tienen razón si yo pudiera tener un hashtag diría tienen razón tienen razón de haber repudiado el engaño la mentira la que quepa en la pancarta corrupción tienen razón tienen razón tienen razón Jimmy Morales F.C. La Nación ¿cómo sería su pancarta para la clase política un sábado en la plaza de la constitución? hay de aquel que consiega locura los fondos del pueblo se quiera gastar Sandra Torres une estamos de acuerdo en las protestas Guatemala necesita cambios profundos yo estoy dispuesta a asumirlos con transparencia tiene que caber en una pancarta 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 ¿cómo sería su pancarta para la clase política? estamos de acuerdo es necesario los cambios profundos que necesita Guatemala Lizardo Sosa todos eliminemos el sistema político corrupto depurémoslo y construyamos una democracia tiene que caber en una pancarta republicana representativa muy bien el tiempo empieza a ser escaso así que voy a pedirle a los candidatos que en realidad han hecho un gran esfuerzo por debatir yo creo que eso merece un aplauso así que esto es para que se animen porque tienen su minuto final por favor controles estamos listos para ese minuto final y ahora sí voy a respetar el orden inicial Jimmy Morales FCN Nación un minuto para hablarle al país cuál es su gran propuesta Guatemala necesita ser una población sana educada para poder ser próspera nuestra propuesta es sencilla resolvamos los problemas de salud resolvamos los problemas de educación y en 20 años Guatemala va a ser una Guatemala próspera que Dios les bendiga gracias por su apoyo Lizardo Sosa todos somos un país inmensamente rico y un pueblo también inmensamente grande nos merecemos un mejor destino falta ponernos de acuerdo yo hago un llamado a un esfuerzo por encontrar consensos nacionales que nos permitan a los guatemaltecos construir una patria como nos la merecemos y como dice la constitución política de la república en donde todos los ciudadanos seamos realmente iguales en dignidad y derechos Sandra Torres de la UNE yo creo que quiero en primer lugar felicitar a los candidatos que hoy están aquí porque hay un candidato que no vino y que no aceptó venir a debatir los grandes problemas del país hoy Guatemala estamos pasando momentos difíciles yo quiero pedirle a la población que analice bien su voto que reflexione porque un candidato que no está dispuesto a debatir no debería de participar porque Guatemala estamos cansados de ver que el país no avanza mientras no discutamos y no nos pongamos de acuerdo en qué país queremos y cuánto nos cuesta y hoy quiero dejar claro y pedirle a la población que salga a votar este 6 de septiembre pero que tome nota que el que no vino hoy que se llama Manuel Valizón es votar por Manuel Valizón es votar por Otto Pérez Molina porque son lo mismo son iguales Roberto González coalición creo unionista guatemaltecos en tan solo nueve días estaremos los guatemaltecos eligiendo a los futuros gobernantes de esa nación con un crayón de cera en la mano en un contrato que se llama papeleta que todo lo que nos ha sucedido esta crisis estas tempestades estos repudios esta ira que con justicia la clase política se ha ganado tenga un buen final o tenga un buen inicio que todo sea para bien este para bien empieza con un voto más consciente más exigente y una exigencia de capacidad de experiencia que dé resultados efectivos a la hora de administrar los gravísimos problemas que tenemos pero sobre todo además de esa experiencia de ese conocimiento de esas habilidades de esa capacidad de conformar equipo y que se demuestre al tenor de la historia se tenga moral principios y valores muy sólidos para administrar los recursos de los guatemaltecos de forma sagrada es decir una honestidad efectiva es lo que necesitamos y esa combinación que la exijan los guatemaltecos en este futuro cercano porque vamos a salir adelante Suri Ríos de Viva Amigas y amigos está escrito que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de valor de ánimo de fe este 6 de septiembre vamos juntos con esa fe con ese valor porque Guatemala ya no es la misma Guatemala ya cambió hombres mujeres jóvenes vamos a votar el voto nulo el voto en blanco simplemente es ayudar a los que se creen punteros en las encuestas es suficiente vamos con alegría vamos con fe laoli ish vamos por la educación vamos por la salud vamos por la seguridad por la justicia vamos juntos no hay nada que perder vamos con fe y con alegría porque queremos construir esa nueva Guatemala Suri Ríos Sandra Torres Jimmy Morales Lizardo Sosa Roberto González muchas gracias por haber estado hoy aquí en este debate creo que valió la pena hacerlo valió la pena venir valió la pena conversar y poner a circular esas ideas de las que estábamos hablando y creo que la mejor manera de cerrar esta noche esta noche de ideas esta noche de aportes es dándole un aplauso grande a la población que se ha preocupado por participar y por ir a la plaza de la constitución a mostrar lo que realmente siente la gente muy bien es momento entonces de dar paso al noticiero Guatevisión que va a recibir en estos momentos el cambio y antes de eso por supuesto una pausa muchas gracias por continuar con nosotros en esta parte final del debate organizado por la asociación de gerentes de Guatemala con el apoyo de Guatevisión de Prensa Libre y de Emisoras Unidas tres analistas tres lectores permanentes de la realidad nacional van a dar sus opiniones acerca de lo que percibieron de lo que escucharon de lo que pudieron apuntar de este debate Daniel Herring María del Carmen Aceña y Filip Chicola las damas siempre van primero María del Carmen Aceña empieza sí muy buenas noches a todos realmente felicito a las instituciones que han armado este debate creo que nos hace falta muchos debates en Guatemala creo que en los temas que se abordaron el tema de educación aún falta el cómo en el tema de salud creo que sí ha marcado que tenemos que entrarle a la desnutrición pero no se dice realmente cuáles son los programas concretos aparte de la ventana de los mil días en el tema de corrupción considero que hace falta más información de cómo opera el Estado la ley de contrataciones y todo cómo se va a formar la parte de la fiscalización respecto al sistema penitenciario considero que estuvo muy interesante porque una combinación de todas las propuestas que hicieron los candidatos sería como la buena mezcla y la buena recomendación creo que faltó el tema del gasto público ninguno se atrevió a decir qué hacer con los programas sociales de los cuales la mitad considero se deberían de cortar creo que falta todavía el tema de cómo vamos a lograr ese consenso y ese debate de temas y obviamente lo que sí me quedó claro fue qué candidato va a favor de las cuotas y qué candidato no va a favor de las cuotas creo que nos hace falta profundizar en los planes de gobierno de estos diferentes candidatos pero me parece que fue un ejercicio interesante para entender un poco las posiciones y las posturas de los diferentes candidatos gracias ingeniera seña filip chicola cuál es la opinión que usted tiene de este debate bueno yo quisiera empezar diciendo que al siguiente gobierno indistintamente de quien sea le va a tocar administrar la precariedad derivado de los problemas financieros con los que se heredará el estado derivado de eso yo creo que faltó ver un poco las prioridades de los candidatos quién va a recortar qué en función de priorizar qué creo que esa es una pregunta que tenemos que hacer de cara no sólo a la primera vuelta sino a la segunda vuelta en el tema de acciones anticorrupción creo que aquí hicieron falta algunas propuestas más audaces por ejemplo no se tocó el tema de eliminar algunos bolsones de corrupción e ineficiencia temas como los fertilizantes ahí nos podemos ahorrar 400 millones de quetzales el tema del presupuesto de comunicación que Luis Felipe se los trató de sacar hasta con cuchara ahí nos podemos ahorrar 120 millones de quetzales en el tema de los pactos colectivos yo creo que nadie se quiso mojar los pies en materia porque los pactos colectivos cualquier experto en derecho laboral les va a decir que es para negociar condiciones no salarios y remuneraciones y luego ya con las políticas específicas de combate a la corrupción como se planteó en la pregunta es qué haría usted si no le reforman la ley pues hay varias alternativas por ejemplo se puede implementar un modelo de subasta inversa que se utiliza en otros países se puede regular el modelo de compras y contrataciones de guatecompras es que guatecompras no es malo lo malo es hacer las compras a las 3 de la mañana entonces regular los horarios el cómo el tiempo de apertura de los eventos de licitación da para mucho yo creo que el tema de corrupción merece algo más que promesas de voluntad sino que merece también una propuesta específica de política pública y de acciones de cómo se van a recortar los bolsones de corrupción cerramos con Daniel Herring Sí, muy buenas noches yo lo primero que diría es que es que se notó mucho la ausencia de líder y se notó en gran medida creo yo porque muy poquitos casi ninguno intentó capitalizar lo que está pasando en el país intentó capitalizar digamos la unión que una parte electorado hace de PP y líder y en ese sentido pues uno entiende que todavía queden 20% de personas que no tengan un candidato ¿verdad? y entonces ahí se ve en ese sentido se va un problema de estrategia entonces ellos tienen que aprender que hay un sector que está huérfano y que quiere un candidato y no lo encuentra y creo que hoy no lo encontró el ejercicio como bien decía Manuel Carmen es un ejercicio sustancialmente mejor que muchos que hemos visto pero tiene que tiene que mejorar tienen serios problemas para entender que es un debate por ejemplo por eso Luis Felipe tiene que estar siempre metiendo presión para que debatan y esto yo creo que se debe uno porque no entienden formalmente como es un debate y dos porque al final trabajan tan poquito en sus propuestas creo que la pregunta de los equipos es fundamental o sea hubo unos que no contestaron y los que contestaron simplemente dijeron nombres de personas que algunos de ellos estaban viendo en la tele y se pegaron un buen susto y seguro que van a tener muchas bromas en sus redes sociales derivado de eso eso no es tener equipos eso no es tener programas y eso se nota clarísimamente entonces hay un hay un problema de debate pero creo que poco a poco vamos a ir mejorándolo y creo que este ejercicio es un avance en un sentido positivo ya concretamente en cómo se vieron los candidatos yo diría por ejemplo que Lizardo Sosa estaba en muchos momentos desaparecido un hombre que el formato de debate no le favorece para nada y que tuvo una actuación bastante mejorable en ese sentido Torres parecía tener una estrategia pero estuvo errática en muchos momentos perdió cuando podía haber metido digamos buenos puñetazos perdió perdió la oportunidad Morales es un poquito al revés hay bastante superficialidad en todo lo que dice pero tiene cintura y estuvo bastante mal al principio pero fue fue mejorando Roberto González para mí es uno de esos candidatos que perdió la oportunidad de ser ese candidato que quiere ese 20% de las personas que no tienen candidato ahora mismo perdón pero su pancarta es una de las peores pancartas que yo he visto en mi vida eso de tenéis razón es una cosa terrorífica en como campan como digamos lema de una manifestación y yo diría que ahí si vemos una candidata que le ha favorecido mucho este formato de debate que es Zuri Ríos que ganó además la batalla de los números que yo creo que cada vez que hubo un debate sobre números ella tenía razón pero que es significativo que ella sea creo yo la clara ganadora porque es clara ganadora teniendo una enorme superficialidad en muchas de las respuestas muchas de las respuestas que da pues gracias a los tres expertos que nos han ayudado a leer según su perspectiva lo que fue este debate este debate organizado por la AGG con el apoyo de tres medios de comunicación usted ha podido escucharlo por emisoras unidas va a leer mañana la nota de prensa libre y también lo ha visto por Guatevisión a cuyo noticiero nos movemos a esta hora así que muchas gracias y buenas noches así es bueno de esta manera es que nosotros únicamente cinco de los seis invitados obviamente hizo falta la participación de Manuel Valdizón en todo en todas estas tres horas pues se discutieron temas como de seguridad de educación de inversión social y obviamente ustedes pudieron observar como unos candidatos se desenvolvieron mejor que otros y dentro de las encuestas que se pudieron observar también en las pantallas de su televisión bajo los hashtag que ya les habían mencionado antes pues se pudo observar quienes fueron respondiendo de mejor manera según al criterio de las personas que nos están que nos están viendo a través de la televisión y no me queda más entonces que regresar con ustedes para que hagan un análisis un poco más amplio de las respuestas que ustedes pudieron percibir pues acá ya escucharon ustedes a los analistas en relación a lo que se percibió acá hay que decirlo a que hay gente hay diplomáticos hay gente de medios de comunicación y otras personas que están muy atentos de las propuestas que están haciendo los presidenciables de cara a las elecciones de 2015 ya falta de pocos días para poder realizar esta contienda electoral en donde obviamente su discurso tiene que ser muy congruente con los resultados finales que se puedan obtener entonces con esto nosotros regresamos con ustedes Benkei y Gladys Ramírez esperamos su análisis muchísimas gracias Miguel Salay desde la sede de este debate el gran debate nacional Gladys Ramírez escuchamos por más de una hora las propuestas de los candidatos pero también el manejo de este formato que a muchos les pareció extraño se notaba que no dominan la técnica del debate muchos de ellos están acostumbrados al formato del foro en donde explican sus propuestas pero no estaban preparados para responder ataques o defender los puntos que proponen sus diferentes partidos Gladys Buenas noches Ben para iniciar a mi me parece muy importante resaltar la ausencia de Manuel Valdizón entre los asesores de comunicación política se dice que únicamente se puede ausentar a un foro tan importante como el de esta noche o un debate tan preciso como el de esta noche solo si un candidato ya se siente ganador y pareciera que este es el caso de Manuel Valdizón lo cual le resta muchos puntos en su campaña además también observamos como algunos si dominaron la técnica del debate como el caso de Zuri Ríos que fue muy precisa y de hecho la primera que comenzó esta guerra debatiente entre los demás candidatos vimos como puso en jaque al inicio a Jimmy Morales y pues luego se suma a este barco del debate Sandra Torres Ben Bueno es importante la anotación en cuanto a la ausencia de Manuel Valdizón como ya lo anotabas Gladys Ramírez bueno es una estrategia arriesgada que según algunos analistas puede ser contraproducente pero hablemos de los candidatos que si llegaron a este debate ya mencionabas que Zuri Ríos pues aprovechó el formato y entró directo al ataque trató de destantear a Jimmy Morales con unas cifras en el tema de seguridad en el tema de los privados de libertad también tiene un manejo muy apropiado de la cámara cosa que también comparte Jimmy Morales aunque la propuesta de Zuri era la que más tenía profundidad en cuanto a los temas que iban desarrollando pero otros candidatos iban también despuntando conforme los minutos transcurrían veíamos a una Sandra Torres que inició como decían los analistas hace algunos momentos un poco errática que a veces tambaleaba al momento de mencionar los temas suponíamos que manejaba muy bien el tema de programas sociales pero también como que no quiso salirse de su zona de confort tal vez para evitar ser atacada por la pasada administración de la UNE quienes no aprovecharon este formato desgraciadamente fueron los candidatos los más técnicos tal vez Lizardo Sosa y Roberto González Lizardo en algún momento no sabía cómo encadenar sus propuestas se veía que le hacía falta el tiempo y por otra parte Roberto González no conectaba con el público a pesar de que los dos tienen ya una experiencia significativa en la administración pública al parecer el tema de las cámaras y el tema de los formatos pues les cuesta aún bastante Gladys bueno eso fue muy importante porque vimos cómo Lizardo Sosa y Roberto González se quedaron atrás y prácticamente eso le costó a ellos perder simpatía del público porque vimos que eran los dos candidatos con menos puntuación en cuanto al desempeño a su desempeño dentro de este debate otra situación que llama mucho la atención es el hecho de que los candidatos no profundizaron en las propuestas se les preguntaba o se les solicitaba que dieran acciones muy concretas en temas de cómo combatir la extorsión cómo combatir la corrupción y pues se iban por la respuesta política esa respuesta de decir hay que mejorar la calidad educativa hay que mejorar las cárceles sin embargo acciones puntuales vimos muy pocas de parte de los candidatos presidenciales obviamente esto también resta pues mucho punteo a la hora de que el votante los elija como su candidato presidencial yo quiero resaltar también mucho el trabajo del moderador en este momento no fue el periodista Luis Felipe Valenzuela que trató de poner en cintura a los candidatos cuando no se adaptaban a este formato de discusión a este formato de defender ideas y de criticar algunas propuestas se veía entonces que no había como que una no sabían cómo desarrollar sus temas en pocos minutos ese es un problema que tienen los políticos no hablan mucho se aprenden el guión el eslogan lo escuchamos muchas veces pero no la respuesta concreta me llamó también poderosamente la atención el asunto este cuando los candidatos se les preguntan por su equipo de trabajo o sea a estas alturas a pocos días de las elecciones aún no se atreven a dar nombres y apellidos de las personas que los acompañarán y eso también resta puntos insisto en este tema porque cómo va a ser eso que a estas alturas no tengan y se atreven todavía a mencionar nombres aún advirtiendo que no han hecho la consulta previa estamos hablando prácticamente de lo de siempre ¿verdad? políticos que sacan primero que no quieren dar los nombres para evitar la crítica social o para evitar roces o para evitar ahí sí que la crítica fuerte de la sociedad en este tema tengo dos dos comentarios ¿no? el primero es y vamos nuevamente al formato del debate estos candidatos pasan muchas veces años en una burbuja de cristal ¿no? no se les toca no están en el desempeño de la función pública muchas veces no están acostumbrados a escuchar el disenso en sus equipos de trabajo entonces eso hace imposible que puedan adaptarse a un formato de debate como el que hoy se trató de imponer a los candidatos y lo otro es también la costumbre de no decir con qué equipo van a trabajar y es que muchas veces la tradición de los partidos que conocemos o comúnmente llamados tradicionales es el de ofrecer luego de ganar las elecciones a diferentes sectores quienes van a ser tal o quienes van a ocupar tal o cual ministerio creo que no es no se puede permitir a esta altura que no nos digan con quienes pretenden trabajar temas tan importantes como seguridad salud educación y sobre todo finanzas en un momento en donde el estado tiene una un serio problema de liquidez ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a endeudar? ¿quién va a ocupar esa cartera? ¿cuál es la ideología de esa persona que va a ver el gasto público? con todas esas preguntas al final uno llega a las urnas y no sabe por qué equipo se va a votar también lo sorprenden ahora otra cosa que también llamó mucho la atención fue esta pregunta final del colega Luis Felipe Valenzuela de las de las mantas de los carteles en la plaza de la constitución ¿qué cartel harían los candidatos o llevarían los candidatos si fueran a manifestar en contra de la corrupción? pues muchos de ellos no sabían cómo cómo hacer un cartel cómo qué transmitir basta creo que nos dimos cuenta que muchos no se identifican aún con ese malestar que hay entre la población algunos hacían grandes oraciones y cosas que no caben en carteles o que estaban desconectados del sentir ciudadano en este momento de cero tolerancia a la corrupción creo que el debate nos mostró a muchos políticos que aún no entienden el mensaje de clamor ciudadano y que también no saben cómo leer estos nuevos tiempos políticos que se están viviendo en Guatemala y al no leerlos prácticamente están perdiendo la oportunidad de canalizar como ya lo decían los expertos todo este voto suelto que está por ahí buscando un candidato Benkei muy importante también coinciden con nosotros prácticamente con los analistas los usuarios o nosotros coincidimos con ellos en que Sur Ríos fue la mejor desempeñada esta noche en su desenvolvimiento en el debate seguido por Jimmy Morales con el 29% de los votos luego en tercer lugar el candidato de compromiso renovación y orden y en cuarto lugar está Sandra Torres y en el último Lizardo Sosa que como ya lo hemos mencionado estuvo bastante distante de todo este debate y pues que en algún momento reclamaba el hecho de que no lo dejaban hablar y era que tampoco salía del mismo tema que fue con el que inició lo que fue la lucha contra la corrupción y que quería imponer el tema del gobierno de transición y que no iba de acorde a las preguntas que hacía Luis Felipe Valenzuela sin duda hay que resaltar que estos resultados de las opiniones en redes sociales pues aunque a algunos sectores no les entusiasma el evento electoral del 6 de septiembre si hay mucho mucho interés en participar en opinar en decir que candidato parece mejor preparado o que candidato está improvisando demasiado no eso es algo que se debe rescatar este debate es un ejercicio valioso que debería de intensificarse porque la persona que va a estar en el desempeño público tiene que estar preparado a defender sus ideas y sus propuestas si sobre todo a rendirle cuentas a los ciudadanos que es lo más importante buscar ese acercamiento con los guatemaltecos para que los guatemaltecos siempre estén empoderados del poder público ven que ya con esto nosotros pues terminamos esta intervención nuestra esta humilde opinión exactamente una opinión netamente periodística en este debate presidencial el último uno de los más importantes a nivel nacional bueno y ahora pasamos con nuestros compañeros gracias compañeros que gusto humilde opinión pero muy sabia creo yo y la gente a la espera de ustedes porque saben mucho por su trabajo de todos los días ardo trabajo que respetamos mucho Emilio claro que sí de hecho a nosotros como Guatevisión nos enorgullece poder saber de esa calle de esa experiencia de la calle donde uno puede pues contactar con las personas como es el caso de ustedes y ahora venir y ser la voz de esa gente de esos nuestros ciudadanos para venir y plantear ciertas qué sé yo dudas a los participantes a estos señores que están queriendo ocupar las principales magistraturas del país y también analizar como lo estamos haciendo en esta noche algo tan importante como este conteo por supuesto nosotros les estaremos llevando este tipo de gráficas a la hora de estar con todo esto este tiempo electoral que ya se nos vino encima quisiera nada más recalcar un poquitito acerca de los porcentajes que ustedes estuvieron observando en su pantalla veíamos a una Suri Ríos con un 42% a un Jimmy Morales con un 29% a un Roberto González con un 15% y Sandra Torres con un 9% así que tenemos de verdad para ustedes mucha información en esta noche gracias por ese de verdad ese valor que le agregan ustedes a Noticiero en esta noche no solo en calle en el día sino también acá con nosotros en este Noticiero para nuestros televidentes y como ustedes quieren noticias a esta hora acá vienen a esta hora con un 9% de la noche Gracias.